Bueno, a ver si le contás a la gente quién es. Si no, se lo cuento yo. Un capo total, Nicolás Casanceu. Exacto. Nicolás Casanceu es el único periodista que puede hablar con autoridad moral sobre lo que ocurrió en las Malvinas, porque él estuvo allí. Y él vivió prácticamente todas las vivencias que nosotros compartimos y además siempre dijo la verdad. Pagó carísima esa actitud del periodista ético, incluso cuando volvió, perdió su trabajo a tal punto que debió exiliarse para poder trabajar. Nunca bajó los brazos, nunca dejó de decir la verdad. Es un hombre al que yo admiro profundamente. Es un hombre de un coraje cívico, coraje físico también. Hemos visto filmaciones donde él salía con los camarógrafos de Telam para filmar los ataques ingleses y en varias oportunidades se salvaron por suerte de ser atacados por alguna bomba. Un hombre de un gran prestigio entre todos los veteranos. Probablemente la gente lo recuerde solamente las personas mayores, pero para los jóvenes y para los periodistas, Nicolás Casanceu es una persona, un modelo a seguir. Es realmente y además alguien al que yo quiero y admiro profundamente. También comparto la admiración y notarás que en ese modelo de periodismo y que hablamos también de él, comprenderás mi vocación por seguir sus pasos también.